Hola queridos seguidores de Hermosa Turca. Recientemente, se informó en varias redes de revistas que CN Yaman y Demet Özdemir tienen un bebé. Examinamos un poco esta noticia. Miremos nuestras noticias. No olvides seguirnos y suscribirte a nuestro canal. Mientras se especula sobre cómo podrían ser el matrimonio, y los roles parentales de Demet Özdemir y Can Yaman, es importante evaluar las carreras de ambos actores y sus imágenes públicas. Demet Özdemir es generalmente conocida por sus personajes femeninos amorosos, avenegados y fuertes en la pantalla. Asumió papeles centrados en las características maternas y los valores familiares, especialmente en series de televisión como Erkénzikus. Estos roles pueden indicar que potencialmente podría ser una buena madre. Además, las actitudes sinceras que muestra en las redes sociales, y en las entrevistas pueden sugerir que puede ser una madre amorosa, y comprensiva con sus hijos en la vida real. Can Yaman generalmente retrataba personajes masculinos fuertes, carismáticos y responsables. Estos rasgos de carácter demuestran que puede ser un padre protector, y responsable con sus hijos en la vida real. Además, el hecho de que Can se ha visto en las plataformas de redes sociales como a alguien que ama a los animales, y a los niños puede dejar una impresión positiva sobre la crianza de los hijos. Sin embargo, es importante no confundir los personajes de televisión con los roles de paternidad en la vida real. La crianza de los hijos requiere paciencia, dedicación, comprensión y un proceso de aprendizaje constante. Por lo tanto, los roles matrimoniales y parentales de Demet Ozdemir, y Can Yaman dependerán de las actitudes, y comportamientos que muestren en la vida real, el apoyo y la comprensión que muestren el uno hacia el otro, los valores familiares y la comunicación. Como resultado, si Demet Ozdemir y Can Yaman se casan y tienen hijos, se debe evaluar si ambos serán buenos padres en función de sus cualidades personales, valores y experiencias que tengan juntos. Por supuesto, podemos tener en cuenta muchos factores al analizar los matrimonios, y los posibles roles parentales de figuras públicas como Demet Ozdemir y Can Yaman. En primer lugar, podemos examinar las carreras y personajes de ambos actores. Demet Ozdemir es generalmente conocida por sus personajes femeninos amorosos, devotos y fuertes en la televisión. Estos roles muestran que ella podría tener éxito en el papel de madre, pero ser madre en la vida real requiere habilidades, y responsabilidades diferentes a las de la actuación en pantalla. Por lo tanto, es importante evaluar cómo el éxito de Demet en estos roles puede reflejarse en sus habilidades como madre en la vida real. Can Yaman generalmente retrata personajes masculinos fuertes, carismáticos y responsables. Estas características sugieren que también puede ser adecuado como padre potencial. Sin embargo, debemos considerar las diferencias entre los personajes de la televisión, y las experiencias de crianza en la vida real. La crianza de los hijos requiere paciencia, dedicación y empatía, por lo que es importante evaluar si John tiene estas características. Más allá de esto, la información sobre la vida personal de Demet y Can también es importante. Por lo que hemos visto en los medios y plataformas de redes sociales, ambos muestran un comportamiento cálido y amigable cuando se comunican con el público e interactúan con sus fans. Sin embargo, esto puede no ser suficiente para evaluar sus relaciones en la vida real y sus roles como padres. El matrimonio y la paternidad dependen de muchos factores, incluida la relación entre parejas, así como los valores personales y sociales, las habilidades de comunicación y la inteligencia emocional. Por lo tanto, necesitamos más información antes de emitir un juicio claro sobre cómo podrían ser el matrimonio, y los roles parentales de Demet o Demet y Can Yaman. Como resultado, si bien hay señales de que ambos actores podrían ser buenos padres, no sería justo especular sobre sus experiencias de crianza en la vida real y su dinámica de relación. Por lo tanto, sería mejor respetar las vidas y relaciones personales de Demet o Demet, y Can Yaman y dejarles mantener sus decisiones y experiencias en privado. Así es como lo pensamos. Así que, ¿cuál es tu opinión? Comparte tus opiniones con nosotros. Te amamos, quédate con amor. Te amamos, quédate con amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.